Si el campechero usaba fuerajes y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella de caña en la mano, gritaba, ¡Viva la pata! Porque era ranchero, el indio suriano, era hijo de buena mata Buenas tardes amigos que siguen la ruta Zapata que iniciamos hace dos semanas En el municipio de Coautla, en la búsqueda de la vida del general Emiliano Zapata Salazar Líder revolucionario de esta zona, nacido en Nenecuilco, muerto en Chinameca Pero nosotros estamos en la búsqueda de la vida del general, de la vida del hombre Como representante de toda esta comunidad, de toda esta zona oriente Estamos con el señor Rubén Servín, un luchador social Que sigue los ideales del general Emiliano Zapata En busca de esa tierra y libertad que prometía y que buscó Emiliano Zapata Salazar Él sigue en la lucha y nos va a platicar las obras y los logros que ha tenido Durante su representación al frente de Azurco, la asociación de usuarios del río Coautla Señor Rubén Servín, buenas tardes Buenas tardes, me da una gran satisfacción estar al frente de un cargo A donde me da la oportunidad de trabajar con la gente del campo Y seguir manteniendo aquella lucha que el general Emiliano Zapata Y la gente de sus seguidores que hicieron para rescatar las tierras Y dejárnoslas como herencia para cuidarlas y trabajarlas Y asimismo también el agua porque nos deja las tierras Y con agua para cultivarlas con nuestras propias manos Y bueno, a través de una lucha que se ha venido continuando Con varios compañeros que han estado en diferentes ocasiones al frente De una responsabilidad Trabajando siempre de la mano con la gente del campo Con el apoyo del gobierno federal Gobierno estatal, gobierno municipal Hemos tenido la oportunidad de seguir manteniendo esas tierras De seguir teniendo el agua para cultivar nuestras parcelas Aunque ya no tenemos el agua que anteriormente teníamos Pero precisamente es ahí donde estamos trabajando Juntamente con los tres niveles de gobierno Para buscar algunas otras alternativas Que nos permitan seguir Seguir dándole vida a estas parcelas Que todavía conservamos los campesinos En este caso de Morelos, de la parte oriente Y que tenemos muchas obras importantes Que se nos han apoyado Como es en la presa del Gigante Que nos acaban de entregar el día 4 de diciembre Una presa para nosotros muy importante Que nos viene a A solventar parte de la necesidad Que tenemos en varios ejidos de la parte sur De nuestra organización Una presa con una obra muy importante Un proyecto con un costo de 42 millones de pesos Con recursos directamente federales A través de la Comisión Nacional del Agua Con el impulso del señor gobernador Y también las autoridades municipales Y los propios usuarios Un proyecto elaborado Con un costo de 850 mil pesos Apoyado por el gobierno federal A través de la Comisión Nacional del Agua Y el otro 50% apoyado Por el gobierno del estado En este año 2010 Buscaremos que ese proyecto Se ejecute Y el proyecto nos habla De una cantidad De más de 22 millones de pesos A donde va a regar 430 hectáreas De 258 que estamos regando Ahí nos va a permitir Con esta tecnificación Recuperar superficie Que ya no podemos regar Por la falta de agua También Estamos aquí en Lorenzo de Vázquez Un pueblo Que está cerca de El poblado de Chinameca A donde el general Emiliano Zapata Perdió la vida Estamos En una obra Muy importante De un canal Que se desgajó Y se Fracturó el canal Juntamente con el desgajamiento Del cerro Ahí estamos perdiendo También Una buena cantidad De agua Pero bueno Estamos haciendo Una obra Con el apoyo Del gobierno federal A través de la Comisión Nacional Del Agua Y a través Del apoyo Del gobernador Marco Adame Castillo Que siempre Ha estado Apoyando A nuestra organización Igual Con el apoyo Del presidente Municipal De Tlaquiltenango Y el apoyo De los propios Usuarios Es como Estamos trabajando Este proyecto De un sifón Que nos va a permitir Recuperar Parte del agua Que se está tirando Tendremos Con esta obra Que aprovechar El 100% Del agua Que este canal Trae Ruta Zapata 2010 Regresamos Regresamos Regresamos